Bloqueado la Panamericana Sur a la altura del kilómetro 140. ¿Cómo están las cosas a las 12.33? Giovanni Reza nos contesta. ¿Qué tal, María? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Las medidas de fuerza se radicalizan en Cañeque. Las posibilidades que el Frente de Defensa ha decretado paro indefinido en rechazo a la ampliación o construcción del penal de Cañeque. Un aproximado de 20 kilómetros de una carretera panamericana sur. Totalmente bloqueados con piedras y llantas quemadas. Las poblaciones de Cañeque, en su mayoría agricultores y congresistas, se han apostado a lo largo de esta importante vía. Se alarga que los alcaldes de la provincia y la sociedad civil se han sumado a esta manifestación. Indicando también que en este tercer día de paro, más pobladores se están sumando y se hace notar ya el desabastecimiento en los mercados y principales centros de abasto en la provincia de Cañeque. Y eso solo como referencia, el kilo de pollo hasta puestas y en si hubo soles los enfrentamientos son constantes con la policía. Es urgente la intermediación de las autoridades del gobierno responsables del Repamobalia. Bueno, terrible lo que nos estás contando, Giovanni, y también lo que estamos viendo en estos instantes, no podemos de ninguna manera avalar la violencia. Y además que imagínense, estos pobladores están arremetiendo contra personas que nada tienen que ver, personas que simplemente están en esos buses de paso. Y miren ustedes cómo también imaginamos que hay personas que no tienen nada que ver, que probablemente ni siquiera vivan en Cañete y que están aprovechando esta situación para hacer que los ánimos se exacerben aún más. Vamos a ver qué ocurre en las próximas horas, pero en todo caso, como bien nos ha informado nuestro corresponsal, las medidas de protesta se están radicalizando en Cañete. Los pobladores aparentemente se oponen a la construcción de la ampliación del penal de Cañete. Muchas gracias, Giovanni, por esta información. Son las 12.00.